Nos vuelvan a quemar mi piel, que la cama pide el calor, otra vez. Con ti, me encanta ser, de tu mente, aquí con mi también, nadie lo ve. Sol y con los ojos, en un cuarto morimos de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ayúdame, con una soledad, hasta las dudas de volverte amor. Y enloquecer, sol y doloros, en un cuarto morimos de amor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.